Tipos de personas en los conciertos ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Esa canción de mama! ¡Uh! 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 ¡Til! ¡Til! ¡Uh! ¡Esa mente verde y naranja es la mamada! Güey, ese es el barrendero ¡Pues! ¡Uh! ¡Ahí ves bien, amor! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ahí ves bien, amor? ¡Jungook! ¡Jungook! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Cámara, quítala! ¡Vamos, la baje, la gorda! ¡Amor, oye, yo creo que mejor te bajas, ¿no? ¡Deja ver! ¡Fija! ¡Fija! ¡Ah! ¡Ay! ¡Amor! ¡Abaja, churruca, cabrón! ¡Mira lo que tienes! ¡Ah, chichis! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡No! 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 Tranquilo, bro, tranquilo Lloro porque es el sentimiento, güey, que no puedo llorar en un concierto Güey, pero si apenas están armando el escenario Pues digo, pero ve que bonito les está quedando ¡Oh! 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 Güey, relájate tantito ¿Qué cabrón, disfruta? Pues a esos minos a un concierto ¡Echar desmadre! ¡Pero estamos en un concierto De Luis Miguel! ¡Pues sí, güey, sí! Pero para que la emoción se sienta Hasta con el sol De México podemos ¡Bringar! ¡Jungo! 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 ¡PINCHE JUNGO QUE ESCÓRCHAME! ¡JUNGO! We are the champions, my friend And we keep up fighting To the end We are the champions Entrégame tus labios rotos Los quiero besar El era mi motor Es que güey yo me sé todo Yo me sé todo de la banda Todo el tiempo estoy pensando en ti Recuerdo a Poli Disculpen esta interrupción Tuvimos un problema con el sonido Espero que por favor pues todos lo puedan entender Si güey es que te digo que me sé todo O sea pues hasta cuando los interrumpen No me sé, va a empezar Güey pues tengo que grabar lo más importante güey Lo tengo que grabar Ah mira esta copa se rascó Cámara banda ya se la sabe Me van a saltar Lo puedo grabar y me dejas subirlo a mi Instagram Y ya te voy a irse a dar No, si, si, si me la sé Ok, en efecto Esa no es Duhas Pues ni está tan chido el concepto Uuuuh Du Duhas Duhas Meish Si, si, meish ¿Verdad? Güey estuvo bien chido el concierto No mames Estuvo perrisimo Mira güey Mi chamara está bien chida ¿No? Ah no ma Qué chido ¿Y cuándo te costó? 500 pesos güey Y me dijeron que era de la mercha oficial Güey pero si nada más traías 500 ¿Cómo te vas a regresar? Ah pues con lo que ¿Cómo ve mi niño? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Eh, eh Eso mi niño Es lo que estoy viendo eh Oye, oye Amigo ¿Puedes bajar tantito? ¿Tú crees que no vemos? No, nada más tantito No, nada más bajarlo Ruego a mi hijo Me tienen que respetar Amigo Amigo No te preocupes amiga Nosotros te cuidamos ¿Verdad güey? ¿Seguro es que estamos bien aquí? Si amiga No pasa nada Aquí nosotros te protegemos Ah bueno Ya en el concierto Pues está un poquito pesado ¿Verdad? No amiga Es que ya Ya estaba cansado Ya me quería ir De todos modos No, es que no Yo no me quería pelear ¿No? ¿No pasa tu número? No digo Digo como agradecimiento De que te cuidamos No te preocupes amor Está relajado Está relajado Ah tú tranquila Está súper chido No, yo creo que Nos vamos ¿No? Ok, faltan dos horas Para que empece Uy, me estiré al baño Ah, ahora sí Vámonos Otra vez Ah, vale Ya ahora sí Tranquilo, tranquilo No, no puedo No puedo Bueno, ya Y ahora sí Ya me siento bien Todo cool Hora de disfrutar el concierto Estuvo grabando el concierto ¿Verdad güey? No mames Ya terminó Estuvo bien para el concierto ¿Verdad? Pero si desmayaste La primera canción Bueno, pero la experiencia Es lo que vale ¿No? Tócate la de la evento Boliviana La de Sonidito La de la gusana ciega La de Pepe Tu papá La del reino del revés De Chabelo Tócala Te debes a tu público Güey, relájate un chingo ¿Por qué no te dejas Llevar por la música, bro? Güey, todavía ni empieza A hacer el comercial De Vancomer Ni está tan chido El concierto Ese escenario estaba mejor En la gira de 1932 Güey, desde su segundo disco Ya se volvieron comerciales ¿Se viste? Casi se tropiezan No, no, no Ya no están preparados ¿Oíste cómo se desaminó? No, mames Si vamos a pagar Para esas mamadas Mejor ni toquen, cabrones Ya, güey, ya Tú te ganaste los putos boletos En una estación de radio Y eso porque tu hermana Te invitó ¡Cállate a la verga! Bro, oye Ya, ya Debería salirte, güey Te ves bien madreado No, güey, no, no sé Se aguanto Seguro, güey Se aguanto, güey Se aguanto Ya, ya Falta poquito, ¿no? Pues ese segundo Duraba como cuatro horas Creo que vamos En la primera hora Una semana antes Para que esté hasta adelante Vamos a aguantar Como un campeón Se me acabó la comida, güey ¡Ya abrieron la puerta! Estoy aquí todo el tiempo Estoy aquí todo el desmadre Voy a aguantar Solo son dos horas más ¡Avánta! Pero en conclusión Disfruta tu concierto, amigo